Para mi amigo, el doctor Jaime Valiente Flores en Cartagena Suena el tambor y la tambora, la marata y la flauta de millo Precioso ritmo que enamora, con su aire gustoso y sencillo Lo saborea alegremente, la entusiasta cumbia en vera Le grita de buen ambiente, que para bailar canchera Vestida de cuarta blanca y el cortillo colorado Tiene el pueblo entusiasmado Vestida de cuarta blanca y el cortillo colorado El que baila con ella queda enamorado Vestida de cuarta blanca y el cortillo colorado Y baila la cumbia de medio lado Vestida de cuarta blanca y el cortillo colorado Rico Y es que esa negra es candela, mi hermano Lo saborea alegremente, la marata y la bala Y es que esa negra es candela, mi hermano Y at600 черentaban, mi hermano Y es que esa negra es candela, mi hermano Y es que esa negra es candela, mi hermano Con una negra de cuando, esas del mía Lo saborea alegremente, la marata y la marata Lo saborea alegremente, la marata y la marata Y pa' bailar enamorado de una negra que sea cumbiambera Sabrosa cumbia de primera, se goza bien entusiasmado Lo saborea alegremente la entusiasta cumbiambera Me grita de buen ambiente que para bailar canchera Vestida de palta blanca y el porquillo colorado Tiene el pueblo entusiasmado Vestida de palta blanca y el porquillo colorado El que baila con ella queda enamorado Vestida de palta blanca y el porquillo colorado Vestida de palta blanca y el porquillo colorado